Desde 10 mil colones hasta más de 9 millones al mes, esos son los salarios que reportan a la caja en la primera división. En total, los 12 clubes pagan 136 millones de colones mensuales a la seguridad social. Nueve equipos se encuentran morosos o con arreglos de pago. La deuda sobrepasa los 800 millones. Datos que tienen su poder Deportes Repretel revelan que solo 19 de más de 300 futbolistas reportan ingresos mayores a los 3 millones de colones. En la caja deben aceptar estos números, a pesar de que sospechan que no son del todo reales.